Jajajajaja ¿Quién llegó a tus muertos cabrones? Tú en la calle de nuevo, mamá, bichos Jajajaja Aquí ves papi, 23 cabrones Jajajaja La hermana es mía, pero es de Lucy Lucy fue las de bichos Jajajajaja Si me voy a morir, ¿por qué tal la 45? Luego mataron para que nos chotearon Me chotearon Me chotearon en la calle Dicen que pueden conmigo Saben que una vez que la no es Lucifer No sé por qué me tiran si saben que soy Tocame como el noca Yo le meto mal a los cabrones Que se pongan brutos Pregos de tucos Le meto mucho pa' hacer muchas cosas Mucho pumos, ala tu puta Yo le manipulo el culo Mamá, bichola, yo no sé por qué Muchos tiran, no pueden jugar Niña, fue el pro favorito de aquí, pero El ángel caído desde el cielo Yo estoy pagando muchos pecados El alma mía no es de ninguno de ustedes De Lucy fue Tengo muchos reyes, tengo mucha mata Tengo mucha plata, tengo muchos plomos Muchos 45 Oh, oh, oh Mandándole plomo Y los cabrones que se quieran Pasar delitos con los míos El loco y el soto Siempre están motivos A los lames, yo como tú Yo le mando mil fios promos Te mando a los coches, así yo No estoy en Florida, estoy encerrado Pero tengo canales que están afuera Panas que se los matan Si yo los llamo de clase No sé por qué me tiran Yo voy a salir de la boca Mía, te lo juro que de quién me va a sacar A los que me chotearon Yo los voy a multiplicar Y a tu puta yo la voy a poner a chichar Y a la voy a poner a mamar Siempre estamos activos Nunca me dejo de ninguno Oh, oh, la me dejo me tiraste Y te vas a morir A tu puta me clavé Y en la boca me le vine Siempre dice que es infial Y yo me la he dicho es cinco dones En el carro tuyo o en tu cama Yo me la clavé Le metí bien duro que le manipulé El culo se volvió loca por este bicho Y aquí él se convirtió en un demonio Y en la de hoy Somos el demonio sin tocables Estamos con los chicos iluminados